Chavales, en el vídeo de hoy No quiero que os perdáis ni un puto segundo Porque hay partes en las que te va a dar más risa Y otras que no Me estoy riendo porque es que Me estoy recortando Estoy pensando en partes que he tenido que editar y todo Y es que el vídeo Es pura risa, tío En plan de, os recomiendo que no que os lo miréis entero Porque lo pongáis más o menos por la mitad Porque entre no lo pongo a hacer gilipollas con la guitarra Y que luego se pelean por hacer un rap Por una puta enterradora, tío Que me de cojono, tío Lo puedo decir esto, chicos Vamos con el vídeo Esta es la sala más cojona Le voy a dar alma A mí, porfa, que me han escambiado una Al que escuche Un temazo que he hecho Vale, vale Escucho, eh, te escucho ¿Se escucha? No, Kistar, tengo una idea Por una batalla de rap Escucha, escucha Una batalla de rap, dice Ok, empezamos Va, venga Quien gane una batalla de rap Le da las armas, Kistar Va, te reviento Pero tú que me vas a reventar Va, vamos a hacerla, vamos a hacerla Téjate, que es que me sigue cargando Me pone emparejamiento Va, lo emparejamiento Escucha, escucha Escucha, escucha Pues salte y vuelte a meterte Escucha Vale, lo hago eso Se escucha, ¿no? Sí A mí me escamearon Y yo le escameen Y yo le escameen Le quito todos los materiales A cantar otra, ¿vale? Era un domingo La tarde fue Loco, te he dicho Que no, ande, acá Entonces Oye, dame permiso, por favor Entonces Tengo un amigo ¿Dónde está que era? A ver, madre Que cacho Vasis Dice que le reportara Oye, ¿dónde está? Aquí está para darme esto, por favor ¿Qué está? Claro, se está cantando aquí está Pero no me estáis escuchando Pero, pero, ¿qué os he dicho? Sí, sí, yo te he escuchado Tío, mira Como canto Tengo permiso Dame permiso, dame permiso Yo no tengo Hombre Esto que faltita de respeto Que no tengo aquí Mi puto escenario, tío A ver Mi escenario A ver de qué vais Va, a ver A ver qué escenario Haznos un sitio para 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 estar, tío Que si no De pie me duele ¿Qué escenario, hombre? ¿Qué escenario? Vosotros vais a estar aquí Me gustaría una canción De Peppa Pig, por favor Que te calles, coño Hola Vosotros vais a estar aquí Yo la contación No me la sé Que no me hay Oh, muchas gracias Que sean guapos Guapos Vale, mira ¿Sabes qué? Cristal, yo Yo por ti Me quedo de pies Ya, cada uno Yo me arrodillo Ah, no puedo Mira, yo no toco El que escuche mi canción Se va a llevar Armas, ¿vale? Venga, va Vale, dale, Cristal Suerte, va Ok El que mejor me dé su voto Se lleva Armas 130 Y materiales, va Vale, tu voto es Un millón Pues el mío es el infinito Y la toma por si hago No, pero hay que ser sinceros, Cristal No va a decir un millón No, hay que ser sincero ¿Tú? Bueno, pues sacalo Ponte con ello Ponte con ello Va, mejor Porque es que si no No veo a los tres Vale Vale, vale Cristal, suerte Al que mejor A ver, también entre vosotros Al que mejor me baile Va El que mejor te baile Venga, va Yo primero Vale, papá No te veo bailar, eh Vale, vale Sin salirse Sin salirse Sácalo Sin salirse Yo me lo cago Yo me lo cago Mira Ok Empezamos Empezamos, chavales Que empezamos te he dicho Coño, cae en la puta boca Ninja Vale Empezamos, eh Ok Por cierto, es una guitarra eléctrica Y estoy tocando con los dedos Así que a lo mejor Ya me corto aquí los dedos Y os quedáis sin concierto, eh Vale Empezamos Estoy calentando la voz, tío Hola, un, dos, tres María, bebe María Pobrísima Y ya está, empezamos Me cago un tumuerto Ya está, ya Ok Empezamos A mí me escamearon Hace tres días Entonces lo que hice Fue empezar a grabar Oye, ¿te estás riendo, hijo de puta? No ¿Cómo te estás riendo? Pero, tío, Sergio, ¿para qué te rías? Ahí digo Es que yo me estoy riendo de la felicidad Creo que Canta muy bien Uy, 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 uy Me está, me está, me está, me está llorando, tío Quiero que... Se ha que hacer las lágrimas Porque lo que... El pati tuyo es esta... Se ha que hacer las lágrimas Porque lo que viene ahora Es... Mira, se me salen los... Uy, ya me estás caminando Silencio Tres, doscientos de cerebro Papa, yo naik ¿El qué? Le solteo una hidra 82 a un token Sí Espera, 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 espera Le dije que me devolviera las armas Y no me las ha devuelto Uuuuuh ¿Nos ha estado? Yo, canta, autor Oh, sí Veis los movimientos de ninja Sí Oh, oh, yeah en la portería porque le quería meter un gol mientras me soltaba las armas es de esto si si 198 eran escuchando me está dando cuenta no le dije que le daba al líder y los permisos me dije que me soltara todo su inventario para escamearlo entonces le dije que me pasara al líder y permiso y vio un arma que brillaba más que luz de tus ojos oles ese es que está oye oye pero está él lo está poniendo la te dijo que me está escuchando tu familia Que vergüenza ahí yo ahora mismo tío Oye, que esta guitarra pesa, ¿sabes? Mira, vamos, aquí está, haz rap y yo y estos nos hacemos una batalla de rap Venga Va, tú haz la base, haz tú la base Ok, vale, va Venga, mira, va, empieza, 3, 2, 1, tiempo Mira, Sergio, yo te lo aseguro, que si te encuentro delante de un muro Te meto una patada, te fracturo, que te dejo sin futuro Y te quedas en el suelo dejado todo duro Mira, te doy un consejo, mírate en el espejo y en el reflejo Verás un conejo viejo Mira, te digo una cosa, ven a hacer práctica de matemática Si no, vete para África y ahí tendrás una temática de una fábrica Porque todos sabemos que te gusta Mira, eres contemporáneo, vienes del Mediterráneo Te meto una hostia, te parto el cráneo Mira, yo te reto un duelo aquí en el suelo Mira como vuelo y tú te pareces un abuelo al suelo No, no, alguien te tiene que contestar Al que le rapeas a Kalu Al que mejor lo haya hecho si va a armar, va, venga Le toca al papi yun Venga, papi yunai, va, que puedes ganarte un arma, eh No te conozco de nada, pero te la puedes ganar, va Ya, hasta te mejoro, tío, para que veas como no son Yo te doy arma, va, pero tienes que rapearle a Kalu Que si, que voy sobrao, pero vosotros notarle Que fue un vídeo, que fue un vídeo, coño, va Mételé, papi yunai Tienes que rapearle a Kalu Ok, ya Va, ven a por mí, pero con la cara destapada 3, 2, 1, go Parece un melón Eh, eh, shakalú 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 Shakalú, se hicieron un examen Mamatepe Eh, eh, shakalú Es que no me ha sido Eh, mamatepe Eh, eh Tiempo, tiempo Victoria Tiempo, victoria Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Le toca a Sergio Bueno, tú es que, yo es que soy muy malo para esto, tío La verdad, Sergio, dale, dale, va A ver Es que yo no, vale, dale 3, 2, 1, go Mira, mira, con ese sombrerito de tigre De me hago un Norway De una salchicha empanada Mucho de ti Y luego me viene con el Betis Y gana la Champions Ok, sí Tío, tío La pajeta Saca lú, saca lú, bubalú Pasa, yeah, yeah Saca lú, bubalú Me como un bubalú Yeah, yeah, boom Madre mía, chavales Con esta rima me despido Porque los dos Las estáis tirando al río Madre mía, chavales Madre mía, chavales O le contesto solo O le contesto solo Las armas, eh Mira, mira, Sergio Yo, yo, mira Sabes que en esta vaina loca Yo te voy a matar Meto una hostia Te dejo sin piernas para saltar Mira, te digo Te pareces a un esqueleto Por no comer Porque te gusta solo comer Pollas Ya Mira, gírate Gírate Májate Cuando beses a tu mamá Yo no digo nada Pero cuando beses a tu mamá Mira, mira Te tiro ese humo en la cara Porque si te miro Me da pura Maldita escasa Mira, mira Me dices de que me como No sé qué Pero tú te comes el queso Cuando juegas al Michael Y besas a tu madre en tanga Yeah Yeah Sácame Con esa enterradora Te voy a enterrar Eh Ojalá 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 Tú, viste Aquí estás Se ponen conmigo ¿Me pongo en serio? Mira, escúchame Venga, venga Pues nada Os quiero ser ella, chicos El que me come como ese Mira, callaros los dos Eres un pososo Os meto una hostia Que mi hostia hace por dos Mira Seguidme Seguidme Ah, que no podéis Que sois tontos Mira Pero qué dice Suelta tus armas Suelta tus armas Suelta tus armas O se lo digo A P-Games Mira Vengo con mi tío Que trabaja Eh Fortnite Madifact Oji Mira Mira Es blanca Mira Tú no es car No, no Cállate Mira Que te calles ya Que te calles ya Hostia Mira Tu cara está lleno de cosa blanca Eso es de tantos semi Que te he metido por la boca Que ya no te ha cabido Oh Oh yeah Mira No me saca la haga Pero nunca me saca la haga Pero nunca metes Tu cara está en un retrete Oh, oh Yeah, baby Mira Mira Cara tecla Cara tecla Cállate ya Ya, 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 ya Madre, madre, madre Que no sea ganador Y lo sabes Está claro Está claro Que saca luz No Mira Ya, me toca Te toca a ti Saca luz Me cago en tu puta Qué broma Más te vale Papá, grabé Tú ven aquí, cha Tú Y va, yo creo Yo creo Yo soy de la rima de saca saca Pero nunca metes Tu cara está en un retrete Esa es la verdad Tú cállate ya Tú cállate ya en la boca Mira Solo saber repetir La misma cosa Porque tu mentalidad No te da para nada más Mira Mira mis ojos Mira Mira ¿Ves mis ojos? ¿Ves mis ojos? Sí Pues te jodes Pues te jodes Pringao Vaya mierda de rima Por lo menos Cállate que por lo menos Kistar se ha reído ¿Vale? Así que Mira 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 ¿Me estáis haciendo un pedazo de vídeo, tío? Sé que tiene Sé que tiene ganas de más Que me voy a quedar Con sus armas Vale, vale Chicos, chicos Todos en silencio Calla, calla, calla un momento Tú, papá Dame ya la enterradora Calla, calla, calla un momento Calla, calla un momento La enterradora, papá Ah, toma Calla un momento Ahí mejor